Y qué tal banda cómo están bienvenidos a este nuevo back to the game en este este nuevo back to the game y traigo un juego chido que a mí me va a arruinar, es nada más y nada menos que Toy Commander, ya lo hemos platicado por ahí en algunas ocasiones, precisamente es de Dreamcast y pues ahí lo tienen, vamos a presentárselos, es una pregunta sobre la memoria que tengo ya, yo juego guardado, de hecho yo ya lo jugué y lo acabé, fue lo primero que hice porque sí es un juego que me encanta. El menú pues como pueden apreciar es bastante básico, tenemos aquí un jugador que prácticamente es en modo historia, la versión de varios jugadores que es pantalla dividida, se puede de dos hasta cuatro, ahorita pues dice que nada más es uno, pero pues obviamente de uno no tiene caso porque la intención es darte en la madre con los mismos. El menú pues que es igual, es bastante básico, no crean que son como los menús de hoy que sí son bastante completos, ¿no? El modo historia se los practico así rápidamente aprovechando que tenemos ahí la imagen del morrito este, se supone que es ese niño que tiene ahí su casco de aviador, se encuentra jugando con sus juguetes obviamente, sus tanques, sus soldaditos y todo ese desmadre, aviones y todo, especialmente aviones, ahorita les comento por qué. Y pues bueno, son prácticamente, estamos nosotros manipulando los juguetes, pero pues es la mente del morrito, ¿no? Todas las misiones que nos ponen son creación del juego o de los juegos que nos pone en la mente del morrito. Este, obviamente pues no es algo así como la película de Toy Story, ¿no? Bueno, esa es otra onda, aquí es prácticamente la imaginación del chamaco. Aquí como podemos dar cuenta, pues es nuestra casa, bueno, no nuestra casa, sino la casa del morrito. Son varias habitaciones. Conforme vayas avanzando tú, las misiones de cada habitación se empiezan a habilitar. La primera es lo que es la cocina y comedor. Y pues bueno, ¿no? Aquí tenemos lo que son las misiones. Son, me parece que son seis misiones, dos, cuatro, o sea, son seis misiones. Y la séptima misión es darle a su madre al jefe de la habitación. En este caso es ciclón. Vamos a jugar el modo entrenamiento. Ahí está el ciclón. Y pues bueno, nos dice acá arriba que pues estamos bien pendejos y que no la vamos a armar y que tenemos que entrenarnos, ¿no? Ya cuando estamos bien entrenados regresamos para más misiones. Y aquí nos dice qué tenemos que hacer. Dice que tenemos que despegar el avión, aterrizarlo en la pista de aterrizaje, seguido de ocupar el helicóptero para lanzar los tarrones de azúcar, la taza de chocolate. Y concluimos con lo que es este conduciendo el camión para encontrar una barra de chocolate. Y pues bueno, este juego se lanzó el 30 de septiembre de 1999. 1999, imagínate. Ahora te pregunto yo, ¿ya habías nacido? Si así, ¿cuántos años tenías que estabas así en esa época? Pues bueno, vamos a hacer lo que es la primera misión, que es aterrizar a este mono aquí. Ya aterrizamos. Cambiamos de juguete, que en este caso es el helicóptero. Aunque los tarrones son estos, sí. Tenemos los tres, la taza de chocolate, ¿dónde está? Está hasta ahí. Ah, aquí está. Ok. Las cámaras son tres. Esta es la principal. Esta es la segunda. Y la tercera, que es esta como primera persona, ¿no? Pues bueno, bajamos. Ahí, ahí, ahí. No podemos cambiar de vehículo hasta que estemos en alto total. Ahí está. Este, pero estacionado, ¿no? En el caso de aviones en tierra, que es la barra, la barra que quiero acá. Este, con esas rampitas, subimos a las paredes, al techo o a donde tengamos que subir, dependiendo de la emisión. En este caso, pues solamente requerimos subir un poquito al muro para poder recorrer la cocina, ¿no? Para llegar a ese punto. Esa bolita que dice, ¿qué dice? A ver, vamos a ver, post. Es un turbo. Miren, como sale en chinga. Este es para ir más rápido, como cualquier turbo. No sé si muchas veces se ocupan, como en este caso. Si no hubiera sido por ese turbo, pues simplemente no llego aquí al sistema de la campana de la estufa, ¿no? Y ya llegamos. Es un medio importante. Y bueno, la emisión es bastante fácil, ¿no? Y pues ahí dice que se se imprende la chinga. A ver, esta emisión también está interesante. Este juego es desarrollado por Notichem. Este, distribuido por Game Mavericks y Sega. Aquí hay un dato curioso, pero antes de ese dato curioso, les platico a esta emisión, para que ellos se me pierda el contexto. Con el avión, este de combate, tengo que prender la estufa a esas perillas. Entonces tengo que dispararles, ¿no? Este, ahí está, ya prendió. Ya con eso prendido, lo que tenemos que hacer ahora es aterrizar. No importa dónde, pero el chiste es estar aterrizado y en alto total. Podemos cambiar al tanque y tenemos que subir para lanzar unos huequitos ahí al lado. Tenemos que subir por esa rampa porque tenemos que ser extractivo. Vamos a hacer que se caiga. Es que no le pegué. No le pegué. Vamos a pegarle, así. Y pues, bueno, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahorita pues ya vamos a la segunda fase de la emisión, que es dirigirnos hacia donde están los huevos para poder arrojarlos dentro de la olla. Bueno, como les comentaba, el dato curioso es este, ahí voy, es nada más y nada menos que, es nada más y nada menos que, hay una versión, no sé si sea la misma, o un, no sé, un remedio a lo que sea. Para Android ya lo estamos por ahí revisando. Al parecer es un híbrido entre Type Commander y Armament. Bueno, vamos a revisarlo y más adelante les traeremos lo que es este, mis comentarios y seguramente un gameplay. Bueno, ahí tenemos otro boost. Este que está aquí les quiero enseñar. Una esferita verde con un icono de gasolina. Es precisamente el combustible. El combustible lo vemos en la parte superior izquierda. Tiene el mismo icono, tiene el lincador. Está como tres cuartos de lleno, un poquito más. Vamos a tomarlo. Y ya se llena, ya vieron. El icono de abajo, que es una llave, es prácticamente la sangre, es prácticamente la sangre del vehículo. Y pues bueno, tenemos que subir esta rampa. El mapa está en la parte superior derecha. En el tiempo, todas estas misiones te cuentan en el tiempo. ¿Por qué? Porque en teoría, el jefe de cada habitación te pone como un tiempo promedio en el cual tienes que pasar las misiones. Entonces, creo, sin mal no recuerdo, para habilitar más bien las siguientes habitaciones, tienes que quedar en primer lugar cierta cantidad de misiones, ¿no? No recuerdo el número exacto, pero así es. Tienes que quedar en primer lugar cierta cantidad de misiones para desbloquear la siguiente habitación. Por eso te piden en un cierto tiempo. En algunas misiones en específicos, sí efectivamente tienes por ahí, a contratiempo, la misión. O muchas veces si te tardas mucho, pues solamente te van a... Ahí está, a destrozar ciertas tubas o algo así, ¿no? Ahorita les muestro otra misión. De dónde se vea algo similar aquí. Ah, por ejemplo, aquí hay una de carreras. O sea, chico, no está listo volada. Todas las habitaciones tienen una misión de carreras. En este caso, pues, es aérea. Hay otras que tienes que manejar un carro. Y otros un helicóptero. Hay distintos vehículos. Tienes que quedar en los primeros tres lugares para que te la validen. Tienes que, obviamente, pasar por estos aros. Quiero un bus. Barramos. Pasamos por este. Aquí lo explico abajo. Aquí está el otro bus. Lo agarramos. Ahí se me fue. Ahí, de nuevo. Pasamos por aquí. Se nos va por acá. Pasamos acá arriba. Haciendo seguidos. Si no paso yo por dentro de estos círculos, no puedo avanzar hasta que yo pase por esos círculos. Entonces, este... Sí es importante pasar por esos circulitos. Si no, tengo que regresarme a pasar por dentro del maldito círculo para que me la valide. Y, pues, bueno. En sí, estas misiones son sumamente muy, muy, muy fáciles. Pasamos por las furgonetas del mar. No. Vamos a otra misión. La atención de los chingados que hay aquí. Para que vean que también hay, este... Bombas de agua. Eso está interesante. Este mismo. Estamos haciendo las de volada. Este... Hay ataques. Aquí también es en contra... A contratiempo. Solamente manejamos este. ¿Y por qué contratiempo? Porque resulta que... Este... Si yo me tardo mucho en hacer todo este relajo. Resulta que... Pues me, este... Explotan los puetes, ¿no? Creo que tengo yo que ir y nada de estas. No recuerdo si tenía que hacerlo, ¿no? Ya estamos aquí. En fin. Vamos a probar, ¿no? De hecho, porque ya me tarde. Ahí están las... Las flechitas... Las rojas donde tenemos que ir. Especialmente que no veo una cámara como... Ahí está. Ahí está la primera. Desaparece la flechita roja que es el que sí ya vimos, ¿no? Vamos a la segunda. Ahí está. Y por último... Uno menos importante, la tercera que está por aquí arriba. Ahí está a la derecha. Listo. Acción completada. Así como lo veo. Parecen fáciles, pero no lo son. Y eso porque... Yo ya tengo la práctica porque ya me lo... Me lo eché. Que si no... Este... No sería tan fácil. ¿Cuál otra sería interesante? ¿Qué? 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 Esa de las cucarachas. ¿Cómo ven? ¿No la echamos? Vamos a echarle más. Aquí prácticamente lo que tengo que hacer es acabar con la invasión de cucarachas. Pero antes tengo que liberar lo que es ese helicóptero que está capturado ahí por la arañita. Y tengo que después poner el helicóptero y la dar en su madre a lo que es a la... Madre cucarachona que tenemos ahí. Ah, miren. Esa es vela roja con un lápiz o un color ahí girando. Son municiones. Son misiles. Y también los misiles y las metras. Por ejemplo, si es la metra. Esas se mejoran. Con un circulito... Bueno, la metra es un círculo amarillo. Con las letras UPE. Y para mejorar los misiles. Es un circulito, creo que, rojo. Con la misma palabra, ¿no? UPE. Y listo, ya le dimos en la torre. Como pueden ver, pues ahí me bajó a la demasiado araña. Que es la llavecita que está en la izquierda. Ahora el helicóptero lo tenemos que llevar abajo. Como a un... Que es cenicero. Ahí lo tenemos diferente. Para quitarle la telaraña. Y ahora sí, empezar a matar a todas las cucarachas. Pero primero... A matar a la madre para que ya no esté sacando más... Más bichitos de esos. Y esa madre de cucaracha está en el drenaje. Nada más y nada menos que en el drenaje. Como entramos ahí por acá. Obviamente, al drenaje. Ahí. Pero no se mareen como yo. Porque estas tomas son muy extrañas. El tema de los gráficos. Pues, digamos que relativamente está bien logrado. Hay que recordar que es un juego de... Ay, de que sale correcto. Del 99. O sea, para su época. Estos gráficos del Dreamcast. Eran los mejores. Ay, no lo maté. Voy a darme acá. Aquí hay más balas. Este... De hecho, ¿quién era su competencia? Si mal no recuerdo, la competencia del Dreamcast era el del Gamecube y el Playstation 1. Este... Y el que tenía mejores gráficos era este... Precisamente el... El Dreamcast. Y pues mató prácticamente a todos con la versión de Resident Evil, código de Verónica. Y tenía unos gráficos bien cabrones. Este... Para su época, reitero. Era de los mejores gráficos. Y la mayoría de los juegos, no digo que todos, pero sí la mayoría de los juegos. Tenían precisamente... Este... Esos gráficos bien cabrones, ¿no? No todos, pero sí para esa época era de los super guau, ¿no? Y sí tiene ciertos bugs. Por ejemplo, hay un detalle con mis cámaras, que en ocasiones es medio castroso estar peleándote con las cámaras. En este juego, pero... Pues bueno... Se le perdona, porque sí está... Sí está bien, bien... Bien logrado. Para mi gusto, pues sí es de los más chidos. Y segundo, aquí debería de haber cucarachas, pero no hay así que tú, y bueno, aquí te quedas. Vámonos por los de acá abajo, que sí estuvo claro. Segundo, debería de haber bien. Pero bueno, ahí se me van. Quiero aplastarlas y se me van. Y pues ya, aquí el resto de las misiones es prácticamente aplastarlas. Ay, otra vez se me fue aquí. Este, podrán decir, hasta este momento podrán decir, qué aburrido, porque son misiones muy fáciles, no hay quien te ataca, o sea, las cucarachas no te atacan más que la mamá, ¿no? De hecho, hasta ahorita podría parecer un poco, este, verde. Podría parecer un poco, este, aburrido, ¿no? En ese contexto de que, pues, dices, las misiones son muy fáciles, este, nadie te ataca, es que una arañita por ahí, una cucarachota, ahí un perro de amigual, y ahorita vamos a hacer una misión. Es que las demás misiones están un poquito más complejas, y por favor, pues más largas, entonces no quiero abrumarlos mucho con una misión, ¿no? Este, pero después de esta misión, si nos vamos a, tendríamos allá, una misión más compleja, para que, para que vean ahí cómo está el show, obviamente que mientras más vas avanzando en el modo de historia, pues más complejos se nos pone. Y si hay misiones, sí, bien cabrones. El tiempo, la habilidad, sí, son fundamentales. Me quieren, me saca, dice que cae en el... Ay. Vamos de ahí. Ay, me marcaba otra por acá, pero creo que está arriba. Vamos acá, y sí, no lo vemos, está bien. Al dental, nos enviamos el helicóptero, y mira dónde estás. Misiones 2. Y listo, acá vamos. Y vamos a meternos una última misión. Donde nos ataquen, donde el sistema saca, a ver. A los padres vamos a ver cuál es la buena. Es que sí, hay varias, pero algo que sea relativamente fácil. Esta, no, en vacío no nos dan en la torre. Este. Ah, también hay que pelear, creo que ya lo comenté. Ese es el Peggy, es el jefe de esta habitación. Es que no se pone tan denso. Bueno, esta sí. No la aventamos. Sí, chingisima. En este tengo que darle a su madre, déjenme, pues sí. Ahí está viendo, me gusta que se me deje de esto, típicamente. Tengo que apagar este fuego, pero para apagarlo tengo que darle a su madre a la bruja que estoy volando como pendeja, sin que me den la madre a mi primero, ¿no? Y para eso yo creo que primero voy por balas. Este, porque sí estoy muy, bueno, misiles, chingalo. Aquí hay, este, creo que en toda la orilla de, en cada esquina. Ah, mira, ese circulito amarillo con la palabra, up. Es para mejorar lo que es este, mi metralleta. Así lo voy a necesitar. Acá no hay más madres. Ahí está, no hay mucho más. El combustible, ¿qué? Vamos a agarrarlo, mira que estamos aquí. No tengo 10 misiles. Ah, acá hay más. Mira, acá hay más. Y no sé si por acá hay un poquito de más. Bueno, vamos a darle, a intentar darle a su madre a la bruja donde está, sí, jale. Estoy mucho mal. Ya te vi. Ocho, ya cuidarán, ocho, ya. Ahí, ahí, ahí. Ese tema de volar, porque ya no la bruja, sí es de, es de mucha habilidad. Como pueden ver, ya está mi maría. Ahí está, sí, jale. No, perdí de vista. Creo que está, ay, a la vez es el triangulito del mapa. Tiro de vista. Se pone, se pone ruda la pinche bruja. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Que así se pone, ya son más, más complicadas. Y por deporte se vuelven de mis, más prolongadas las misiones. Les puedo aventar misiles. Pero como están mucho en movimiento, así muy cabrón, pues pinche de misiles van a bailar riata. No lo voy a pegar chido. A ver, vamos a alejarnos un poco. Porque de ser pesista me lo cabrón pegarme. Ahí estás. Acá. El detalle que está es muy óptimo, está arriba. Ya le dimos. ¡Ay! ¡Ay! Medio turbo. Ahora sí. Estacionamos este bate aquí. Cambiamos. ¿Por qué no me deja que yo? Ahí está ya. Y cargamos de agua. Lo que tenemos que hacer ahora es apagar el incendio forestal que tenemos ahí. Vamos a estar tomando. Y bueno, regresamos al. El agua para cargar más. ¡Ay! No me apague ninguna aquí, pero. No me apague ninguna aquí. Y volvamos con ella. Hay que salvar al conejo. No me hubiera inconejado. No. Ahí, pues me estrellé. ¿Qué onda? No me apague. ¿Qué onda? Ok. Quiero saber el motivo. Es que estoy volando muy bajo. Me empiezo a volar más alto. Se empieza por este. el no se lo se nota vamos otra vez hasta que apagamos la primera es que va volando muy rápido y muy bajo chingas madre y pues si, literalmente pareciera que es fácil pero si volar ese dinero si es de mucha vida damos salto y empezamos a levantar y ahora apagamos vamos por la última así que última carga y vamos a apagar aquí darle la vértica denle una vuelta aquí estamos creo que es el ático si es el ático vamos lentos y empezamos a levantar las cargas y listo qué olas papá y pues bueno ya vieron que si hay misiones de enemigos se atacan este corte jardín cuál es esta esta es esta chida de volada nos aventamos la última para que vean que se pone luego medio complejo con los enemigos que si nos atacan pues bueno prácticamente esta misión es este hay que recoger una bomba que está aquí en el pc de abajo depositarla en ese piano para que explote pero obviamente no es tan fácil tengo naves que van a estar aquí acribillando lo que es mi mi base por así nombrarla este tengo que este tengo que apresurarme antes de que esas naves me den en la torre es más fácil pues bueno primero que hay que hacer estos anteriores hay que darles en la torre aquí muy bien aquí hay una cajita ahí voy misilando la torre yo solo cuando yo disparo los misiles cerca lo que provoca es que también el daño va para mí entonces hay que tener cuidado en ese aspecto de donde disparamos los misiles aquí yo vengo por balas porque tengo que ocupar ahorita voy a sacar la bombita voy a esperar a alguien o que fue eso no me saqué excelente ahora lo que me interesa ahora es darles monja a estos cabrones de acá ok me elevo me elevo me elevo me doy la vuelta es que les digo que este es también bien complejo de menudo se mueve muy a lo pendejo hay otro por ahí si todo y es todo ya la estación aquí agarramos agarramos este para agarrar la bomba que está ahí adentro de la piscera y meterla al piano y espero ganarles a los goles que me están atacando mi bensito ay se me olvidó esto ya tenemos lo que es la ahora sí ahora sí a dejarla a depositarla en ese tarrito que sí para que explote todo ay listo ese es lo que les comentaba los bugs de las cámaras o sea como que no te permite muy bien este visualizar pero pues bueno yo creo que aquí le dejamos ya en este back to the game este está muy entretenido en sí todo todo el sistema el sótano ah ese es el jefe de jefes Huggy Bear este el oso es es se pone cabrón este sí se pone muy cabrón y pues bueno ya hay un área oculta que es el jardín y pues hay una sola misión ahí como una misión extra no pero ya es más de desmadre que otra cosa y pues bueno hasta aquí este este juego este back to the game espero les haya gustado y pues bueno nada más nada menos que toy commander y pues bueno nos despedimos aquí yo soy poder latino no se olviden de compartir de comentar de suscribirse activar la pincha campanita para que les llegue todo el desmadre que nosotros hagamos subamos y compartimos con ustedes este compartan también por ahí este el contenido para que lleguemos a más gente y pues en fin si desean por ahí algún hagamos algún gameplay o back to the game en específico por favor déjenlo en la caja de comentarios y trataremos de hacerlo lo antes posible así que pues bueno bandita nos vemos a la siguiente felices juegos adiós bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima